Con el propósito de compartir sus emociones a través del arte, la artista plástica Carolina Sibori estuvo exponiendo hasta hace algunos días en el Centro Cultural Adolfo Mors del Parque Cambacuá. La muestra, producto de tres años, lleva el título de Desenlace Alborotado, representando en más de 20 obras técnicas de acrílico y collage muy bien logradas. Son obras que realicé sin prejuicios y con total libertad, dijo la artista, para luego señalar, ahora encontré el momento para presentar ante los espectadores, realizar un nexo y compartir con ellos todo lo que siento y poder contarlo en cada uno de estos trabajos. Con un talento innato en el universo de la pintura, la artista logró perfeccionar parte de su capacidad en el Taller Azul de Rosy Bruno de Berrastro, para integrar años más tarde El Paraíso de Miguel Niella, permitiéndole lograr la excelencia en figuración y estilo abstracto.